Actualidad La ex magistrada Clara Cecilia Dueñas, quien fue la ponente de la sentencia 1680 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció a la huelga como derecho fundamental, resaltó la importancia y necesidad de la aplicación de la propuesta de agenda laboral del movimiento sindical. Es la primera vez que puedo participar en un evento académico de esta naturaleza y veo que hay una gran riqueza de conocimientos y de interés, todo el grupo de trabajadores, organizaciones sindicales, academia, incluso de congresistas y también veo la presencia de la rama judicial. Esto implica que esa gran concertación que se quiere con esta gran reforma laboral puede ser prometedora, entendemos todos que no es fácil, es muy ambiciosa, pero seguramente se pueden lograr muchos aspectos trascendentales para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, de aquella clase trabajadora que hoy en día no se encuentra en la formalidad y pienso que de aquí van a salir muchos elementos realmente valiosos para que gobierno, congreso puedan adelantar una gran reforma por la vida. Actualidad Actualidad Cut